Un paso doble a Galicia Se echa a volar Un paso doble a Galicia Arrodeando montañas Vais a por ríos y rías Para bañarse en sus playas Si no conoces Galicia Proponte una escapada Galicia es una delicia Galicia es una gozada Caminante que vas a Galicia Peregrino que vas caminando Cuando tierra gallega y a pisas Sentimientos te van motivando El cansancio no afloja tus piernas Porque el verde y la brisa te besan El camino a Santiago te lleva Con la fe de cumplir tu promesa Si bajaste a Coruña Camino de Pontevedra De sus manjares disfruta Lo bueno no te lo pierdas Pasa por Lugourense Pueblos pequeños o grandes Que encontrarás Que encontrarás buena gente Productos de calidad Estoy cantando a Galicia Un paso doble galego Para esa tierra bonita Para esa gente que quiero Caminante que vas a Galicia Caminante que vas a Galicia Peregrino que vas caminando Cuando tierra gallega y a pisas Sentimientos te van motivando Sentimientos te van motivando El cansancio no afloja tus piernas Porque el verde y la brisa te besan El camino a Santiago te lleva Con la fe de cumplir tu promesa ¡Ah!